Querido Cristian de la Fuente se despidió de su mami, quien falleció. El actor compartió unos mensajes a través de su cuenta de Twitter que dicen lo siguiente. Avisas partir, pero negarse a creerlo es parte del trato. Dormiré y cuando despierte quizás nunca te hayas ido. By CM, gracias. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Mi mamá ya está finalmente descansando en paz. Adriana Zavarotz Díaz, siempre estarás en nuestros corazones. Te amo y te extraño. Acompañó este mensaje con esta imagen que estábamos viendo ahorita en pantalla de su mami. Y el último mensaje que compartió con sus seguidores fue el siguiente. Y me sigo sorprendiendo con llamadas y mensajes que me dan cariño y apoyo. Gracias totales. Definitivamente la pérdida de una madre para un hijo es terrible. Nuestro más sentido pésame para Cristian de la Fuente, para toda su familia. Pronta resignación para todos ellos. Así es. Y bueno, vamos a estar pendientes de cómo sigue Cristian de la Fuente. Te mandamos un fuerte abrazo. Fíjate que es difícil, ¿no? Cuando pierdes un padre. Yo perdí a mi papá hace dos meses. Entonces al inicio, como que por inercia quieres regresar a hacer todas las cosas que hacías con ellos. Y te das cuenta que no están ahí, que ya se fueron. Y es bien feo, es más, todavía me acuerdo y me dan ganas de llorar. Pero lo mejor es pensar todas las cosas buenas que tuvimos con ellos. Todos esos recuerdos. Porque eso es lo que se queda en nuestro corazón y va a estar con nosotros siempre. Un fuerte abrazo también para Cristian y para todos los que hayan perdido seres queridos últimamente. Y ya está. ¡Gracias!